El Xiaomi Redmi Note 5R Prime ya está disponible, podemos llamarlo de manera oficial en México Así es, en el video de hoy te voy a mencionar sus características así como precio de disponibilidad del mismo Ya que es un gama media baja muy atractivo por el precio y todas las características que este contiene Así que vamos al grano, vamos a empezar con sus características Ya que es un dispositivo en acabado en aluminio, así es como toda la gama de productos Xiaomi que ha estado sacando Y pues este cuenta con una pantalla de 5.5 pulgadas con solución HD y la tecnología IPS En sus interioridades encontramos el procesador de Qualcomm Snapdragon 435 Que es un octa-core a 1.4 GHz Tiene en el almacenamiento 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno amplio en tarjetas micro SD Contamos con una batería de 3080 mAh con carga rápida evidentemente Un sensor de huellas dactilares en la parte trasera Y pues las cámaras van a quedar en una trasera de 13 megapíxeles con apertura focal 2.0 Y una cámara frontal de 16 megapíxeles con una tecnología Selfie Light Que es para simular efectos de luz natural, o sea en la noche esto podría sacarle mucho partido Y pues el precio de este smartphone, de este Xiaomi Redmi Note 5A Prime Es alrededor de 2.999 pesos mexicanos Que vendría siendo alrededor de unos 160 dólares al cambio Si no pues ya lo pondré ahí en las imágenes Cuánto es la equivalencia Y por comentar este dispositivo lo puedes empezar ya a conseguir desde estos días Gracias a Amazon México Así es solamente por esta cadena por el momento está disponible este dispositivo Pero no dudo que tarden mucho en ya ponerlo en la venta En otros puntos un poquito más comerciales Como por ejemplo Walmart o Best Buy Que es donde se comercializan los productos de Xiaomi Incluso Liverpool está comercializando sus dispositivos Y pues nada, esa es toda la información que les traigo acerca de este lanzamiento en México De casi manera oficial Te digo casi de manera oficial Porque solamente hay un punto de venta por el momento Ya cuando se extienda pues ya podemos llamarlo oficial Porque ya se puede conseguir más fácil Y no hay dificultad a la hora de comprar este dispositivo Así que dime en los comentarios que opinas acerca de este nuevo lanzamiento de Xiaomi Yo la verdad me esperaba los Redmi 5 y Redmi 5 Plus Pero bueno, este es un pequeño lanzamiento Y espero que en un futuro no tan largo Pues traiga más dispositivos Xiaomi Porque es lo que necesita ya nuestra gama de dispositivos aquí en México Así que espero que les haya gustado Escriban sus videos porque me dan un like y se suscriban a este canal Yo me despido y nos vemos en un próximo video